La carpeta de investigación establece que los siete adolescentes formaban parte del grupo de 27 menores guatemaltecos y un hondureño no acompañados que fue llevado por el Instituto Nacional de Migración al albergue Ciudad del Niño, Don Bosco, pero se establece una evasión de la protección de los siete. La fuga de los menores comenzó el 15 y 17 de mayo. Las alertas corresponden a... El Estado detalló que la investigación sobre su desaparición está en proceso, junto a la Secretaría del Migrante, asimismo la Secretaría de Seguridad, Protección y Prevención Ciudadana de León reportó que se da seguimiento junto a otras dependencias. Bueno, en Guatemala, la alerta Alba Kenneth es la que se activa para cuando un menor está desaparecido, como todos sabemos, ¿verdad, Sandy? En México, este equivalente a la Alba Kenneth guatemalteca se llama Amber, no Amber Heads, no, eso es cuestión de Johnny Depp, pero es la alerta Amber que les voy a decir algo, y esto es dramático, Sandy. Siete alertas Amber porque hay siete adolescentes guatemaltecos que en su momento se perdieron en territorio mexicano. Vaya, los han localizado, los han encontrado, los han llevado a un hogar de resguardo. Pero aquí la pregunta, y esto va relacionado a lo que hablábamos en el tema anterior, ¿es culpa de estos adolescentes, es culpa de México o vuelve a ser nuevamente culpa de nosotros como Estado que no hemos podido darle seguridad, ni siquiera a estos chicos que están apenas empezando su vida? La verdad es que sí, el Estado guatemalteco tiene que hacerse cargo de sus propios propios. Ahí estamos. Yo te diría que un buen porcentaje lo tiene el Estado de Guatemala, pero también el punto es, sabemos que los jóvenes, los menores son muy inquietos. Sí, es verdad. Y que aparte de esto, cuando están viajando irregularmente, los encuentran, ¿qué es lo que piensas? Yo me pondría en el lugar y me daría miedo. Es decir, bueno, ¿qué va a pasar conmigo? Es cierto, es cierto. ¿Qué va a pasar conmigo? Seguro una deportación. Entonces, ¿qué quieres? ¿Ser deportado o me escapo y miro cómo sigo mi camino y lograr mi objetivo de llegar a los Estados Unidos? Porque, uno, ya pagué con mi familia y no puedo perder ese dinero. Ajá, o mi familia está allá. Exactamente, entonces ves la desesperación que te lleva a tomar medidas desesperadas. Guau, entonces qué desesperanza realmente, tienes tú toda la razón, la que estamos generando en nuestros países. Y ahí una situación que nos lleva a analizar otro tema. Y ese tema, lo hemos dicho en tantas ocasiones, grupos vulnerables en Guatemala. Tercera edad, definitivamente. Aquí nadie se preocupa por la tercera edad. Mujeres, vaya, si no lo estamos viendo estadísticamente con todo lo que pasa. Y, por supuesto, la niñez y adolescencia. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no sabemos ni siquiera cuidarlos. Cuando nacen un buen sistema de salud, luego que se eduquen, que vivan en el seno, digamos, ya sea de una familia, como sea. Ahora ya la familia, pues, integrada, no integrada, monoparental, pero que se puedan desarrollar de una buena manera. No, ya no, todos esos conceptos aquí no existen, se han perdido y son procesos que literalmente son derechos fundamentales que no están. Y entonces, por supuesto, que los chicos aspiracionalmente dicen, para quedarme aquí en Guatemala, para no encontrar trabajo, para no poder estudiar, para integrarme tal vez a una amara, mejor me voy tratando de llegar a Estados Unidos, con el riesgo, inclusive, de que sean tratados, ¿verdad?, con el riesgo de que sean secuestrados, que sean violentados sexualmente, con el riesgo de que mueran, inclusive que les quiten sus órganos. Porque vaya, si no hay tantas redes criminales que están al acecho de este tipo de personas. Exactamente, es que aquí vemos todos los riesgos también que se ven alrededor de un problema, de una situación que enfrenta cada persona. Muy fácil es desde nuestra comodidad, desde nuestras condiciones, venir y juzgar o criticar, pero hasta que alguien no se encuentre en una situación así, de verdad, no vamos a entender ese comportamiento. Qué buen punto, porque aquí la cuestión es, ¿y qué haces si cualquiera de nosotros fuera uno de esos jóvenes? ¿Te quedas aquí en Guatemala? ¿Te quedas desprotegido? ¿Te quedas para saber que aunque estudies, si es que logras estudiar en un sistema que no te da esa certeza total, vas a encontrar un trabajo digno? Si es que vas a encontrar trabajo, porque aquí la mayoría el trabajo es informal y los trabajos formales ya vemos que los salarios, sobre todo con estas crisis que hay actualmente, realmente no están alcanzando, digamos que tal vez no para nada, pero para no mucho, para muy poco, para ser sinceros. Y por eso es que ves también que las aspiraciones de los jóvenes van cambiando. Porque imagínate, cuando te das cuenta que en el país está complicado, que tal vez ves a alguien que está estudiando, que estudió y que no logra encontrar esa oportunidad de trabajo, entonces dice, ¿para qué voy a desperdiciar mis mejores años de vida para al final estar ahí desempleado? Mejor aprovecho y me voy a los estados. Me voy de plomero, me voy de carpintero, me voy a poner pisos y voy a ganar más. ¿Por qué no se ven también esas metas que se puedan lograr en el propio país? Vaya drama, vaya drama, no arriesgando su vida. ¿Te parece si vamos con datos? Por supuesto. Claro que sí, pero hay que entender, ¿no? ¿Por qué es que ellos migran? Vamos entonces, por favor, con nuestra producción a poner ahí datos en pantalla para darle sustento, precisamente mientras usted mira las fotografías de nuestros menores. ¿Cómo suele pasar en Guatemala? Se ven los problemas sociales manifestarse y se hace poco por no decir que se hace nada para que tratemos de evitarlos. Sandy, el caso no sólo de la migración de menores de edad, sino de la desaparición de niños y adolescentes que son llevados a México con cualquier fin. Así como en Guatemala existe la denominada alerta Alba Kenneth, el símil en México es la alerta Amber, la cual en este momento, y por eso es que estamos tratando este tema, son siete los menores guatemaltecos que están bajo custodia. Eso sí, no significa que sólo sean siete los que están viajando no acompañados, habrán muchísimos más. Es evidente que esta situación está sucediendo a través del fenómeno de la trata de personas. En más información, varias son las causas que provocan la desaparición de menores, desde el robo, como sucedió con aquella niña misqueña de ocho meses, que afortunadamente apareció, pero también se trata del triste viaje de menores no acompañados, que en ocasiones tratan de lograr una reunificación familiar que no está teniendo éxito. Se espera que las autoridades migratorias y las autoridades que velan por los derechos de la niñez o adolescencia puedan tomar acciones para prevenir aquí estos hechos. Y también se espera la colaboración directa entre México y Guatemala, Sandy, a través de autoridades de seguridad migratorias para el aparecimiento y rescate de menores, porque esto no se va a frenar. Pero por sobre todo se espera que aquí se haga algo, porque esta situación es insostenible. Totalmente insostenible, Julio. Mira, otro de los puntos que también es importante que analicemos es, bueno, aquí tenemos siete menores que han tenido el reporte de la alerta Amber, y que también sería oportuno que mejoraran. Hablábamos anteriormente en la necesidad de trabajar en conjunto entre los países. Bueno, aquí se ve cómo no se está trabajando de esta forma, porque entre nuestras autoridades y las de México no existe también ese cruce de información o compartir los mismos para tratar de ver, bueno, encontraron, localizaron a estos menores. Vamos a ver de qué forma entonces hacemos el traslado, ver cómo les apoyamos, si hay alguna beca, si hay alguna forma de poder ayudarlo. Dar la información y dar el seguimiento también. ¿Aquí de quién es el mérito? De México. Claro. Ellos son los que lo localizaron, porque si no, no sabríamos cuál sería en este momento la situación de estos menores. O sea que todavía México está bastante mejor que nosotros en ese sentido. Dramático, Sandy, dramático, porque 33% de la población es joven, 53% de la población son mujeres, y no estamos haciendo nada por nadie. Totalmente. Así que este es un llamado a las autoridades para que puedan mejorar sus protocolos, sus acciones en el tema migratorio, pero sobre todo también en el cuidado de la niñez y adolescencia, que sabemos están viajando de forma irregular y en muchas ocasiones también no acompañados. Vamos con otras noticias contigo.